¡Suscríbete al canal! Los alumnos, apoderados y profesores compartieron y festejaron las danzas típicas. En ella, los estudiantes presentaron bailes tradicionales de las distintas culturas de nuestro país. Además, el evento tuvo una particular apertura, pues la Machielba, oriunda de Temuco, en conjunto con el Grupo Mapuche Aramapu, efectuaron una muy íntima y especial ceremonia. ¿Qué es lo que más le gustó del evento que hubo? Lo que más me gustó, puede ser el baile pascuense, porque son los más pequeñitos, y también me gustó mucho la Cueca Brava, porque son alumnos que ya se van de esta escuela, y hay algunos de esos alumnos que yo sé que están de kinder o pre-kinder acá. ¿Y usted qué rol cumple acá? Hacer una rogativa acá con la Machi. ¿Y usted cree que su rol es muy importante? Sí, obvio, obvio que sí. ¿Y usted disfrutó lo que se hizo hoy en la escuela? Todo, súper lindo. Todo lo que tiene que ver en el colegio es muy bonito. ¿Fue importante su participación? Sí, pues obviamente que sí, porque igual es súper lindo que esto hagan en los colegios. Ojalá que todos los colegios hicieran acá lo que hacen lo intercultural. Eso es lo que más recatamos nosotros, que eso no se pierda para los niños, que haya más enseñanzas sobre nuestra cultura. En la festividad participaron también los estudiantes extranjeros, quienes se han ido empapando lentamente de nuestras tradiciones. ¿En tu país hay alguna fiesta como el 18 en Chile? Sí, pero se celebran distinto que acá. ¿Cómo se celebran? Se celebran con altas gentes, porque aquí no hay mucha gente que viene a la fiesta para atrás, solamente cuando hay fondas, todas esas cosas. ¿Y qué es lo que más te gusta del 18? Me gustan los bailes típicos, o sea, todas las cosas que hacen. ¿Les costó muy difícil aprender el baile? No. ¿Un poco? ¿Por qué no? Porque era muy fácil los pasos. ¿Qué hacen para el 18? Bailar. Solir a fundas, divertirnos. ¿Es su primer 18 en Chile? No, yo tengo tres. Tres. ¿Es importante que se haga este tipo de eventos? Son muy importantes porque congregan a toda la comunidad escolar en torno a una actividad. Se valora también el patriotismo, la chilenidad y la celebración de un cumpleaños con participación de todos es maravillosa. ¿Y qué mensaje le daría a la comunidad escolar para estas fiestas? Que celebre con tranquilidad, con mesura, que hay muchos 18 por venir, así que lo disfruten y que lo puedan hacer en familia o con sus seres queridos. La pasamos muy bien en esta celebración. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.